Son las cuatro y va a empezar Lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé Es una furia Mamaderas, molotov Con un babel en el ser maquedor Soy una furia, bebé Soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis Por internet Ya vas a ver Furia, bebé Hola Daniel, hola José Luis Hola a todos y todas Hola Qué buen tema ¿Cómo está la pampa? Hola Me encanta esta canción Bien Vamos a avisar esto desde el principio Ya se habrán dado cuenta Ayer terminamos el programa en cualquier lado Porque desaparecimos del aire Sin explicación alguna ¿Escuchó? Sí, ¿qué hace? Se escuchaba la cortina Y las botoneras del chiquito Y nada más Así terminó el programa ayer Un escándalo Y ahora Es culpable También hay que decirlo Que es el señor Juan Carlos Telecentro Sí, exactamente Es la culpa Porque está Orly Tipo en la NASA De Solán Que ha dejado Relegado Su reality Para apagar este incendio La culpa Es de Telecentro Es de la internet De la radio ¿No? Telecentro me vive Cagando la vida A mí Parece que se escucha bien En la web En este momento Nos avisa Maturrosu Avíselo en las redes Avíselo en las redes Vayan a la web Vayan a la web A escuchar el programa Y si no Y si no Ya saben Parece que en la repe Y en YouTube Después este programa Va a estar Súper prolijo Súper prolijo Nosotros lo vamos a dar Todo como cuando uno Baila sola en el living Sintiendo que estás en Wimbledon Andando en un recital Sí Wimbledon es algo de tenis Me parece igual No, no recitales Wimbledon Daniel Eh Sospechoso Lo de Wimbledon Y los recitales Pero Me quedé angustiada Porque ayer Nos fuimos Como una persona Que desaparece en el aire Como Como una serie De Stephen King Que de repente Estábamos hablando Y quedó la cortina Que da más miedo Que si no queda nada Exacto ¿Quieren que les rompa El orto Contándole todos los recitales Que hubo En Wimbledon No tienen ganas Así que lo vamos a dejar acá Pero les digo Que Live Aid Por ejemplo De 85 Fue en Wimbledon Así que Yo soy Maxi Martina Yo sé de esta Habría que llamar A Maxi Martina Para este tema Porque no estás Dando bien información Virge No, porque es Muchísima la información Se han hecho Miles de conciertos En Wimbledon Call Maxi Martina No sé qué es Wimbledon O sea Sé que es un campeonato De tenis No sabía que era un lugar No, no, perdón Wimbledon es el campeonato De tenis Wimbledon es el lugar Del estadio Bueno ¿Quién sabe qué es Wimbledon? Pero ¿sabes lo que es Wimbledon? Entonces mucha periodista De rock Dice que tocoran En Wimbledon Yo no sé por qué sé lo que es Wimbledon Porque hay una comedia romántica Muy linda No me acuerdo ahora quién actúa Que es de que los dos son tenistas No Y compiten Y bueno Nada que le pase a deportistas No me importa Nada me importa O sea, nada me importa Ya sé cuál es La que actúa Kirsten Dunst Que son dos arios totales De blancos, transparentes ¿Qué problema tiene? Que no pueden cenar pesado Nada más Total es la ricota Tipo la pareja menos hot Que había en el mundo entero La pusieron en esta película Es otro tipo de hotness Bueno, es el hotness A ver de quién Mirá, yo soy de la época En que se descubrió el hotness En general No De esta actriz que acaba de decir Malena Kirsten Dunst Nunca fue hot No Ah, pensé que estabas diciendo la otra La de Romeo y Julieta De los noventas Claire James Claire James Que Kirsten Dunst Siempre fue como un gatito vampiro Rarísimo Fascinante No Disculpá Me parece muy hot Pero en las vírgenes suicidas Está muy hot Pero porque está con él Que es hot Of my life Yo también avisa Mato se avisa Que no se escucha bien Por ningún lado No Así que Este es un programa Es una cosa Le quiero decir a mi ex Que se vas a la concha De su madre De puta Devolveme la guita Devolveme la guita Que me mentiste Devolveme la plata Devolveme la plata Eso nos hablemos de nosotras Chicas Cuéntame Yo tengo mil novedades Pero mil ¿En serio? Contá todo Mil cosas me pasaron De ayer a hoy De ayer a hoy Voy a empezar al revés Voy a empezar por lo más reciente Que les mando un beso A los amigos de Futuro Baby Me comí un sabuche de milanesa Con papas fritas Que fue lo mismo que un buen pijazo Te digo la verdad Total no está escuchando nadie No es la mejor promoción Por eso me lo mandaron con amor Fue coger Y sacaron helado Los de Futuro Baby Llaman Futuro Helados Que No puedo creer lo que hicieron Realmente El mundo va para atrás Pero el veganismo Cada vez hace mejores cosas Después Sigo en orden cronológico Lo hizo a toda la gente Que está para descargarse Resident Evil Revelations Que es de Play 3 Está gratis Para descargar en la 4 Y es un gran juego Porque son chicas protagonistas además Después ¿Están ahí? Sí, claro Escucharon todas tus novedades Sí, un muy buen documental Anoche Que realmente lo recomiendo Primero para cualquier tipo de persona Que le interesen Les activismos Sí, claro Que se llama Disclosure Que es sobre la historia De la representación De las personas trans Desde el comienzo del cine Hasta ahora Hasta en Foria, ponele Y es muy impresionante Pero muy bien analizado Uno cree que sabe Y hay cosas que no sabemos Y hay cosas que está bueno El análisis que le dan Y escuchar en voz De las personas trans Como cosas que parecían Que no Que estaban sumando Como les afectaron Es espectacular Es realmente muy valioso ¿Cómo se llama? Disclosure Lo produce la Bern Cox Que es la actriz De Orange is the New Black Y hablan un montón De directores Las Wachowski No sé Montones de directores Productores Ionistas Gente trans ¿Dónde lo viste? En Netflix Es realmente bueno Empieza sobre El inicio del cine Donde había mucho Además de Blackface Hombre vestido de mujer Y todas las representaciones Ridiculizando a las personas trans Entrevistas de Oprah Cómo aparecen los varones trans En The L World No sé Es un gran análisis Para cualquier persona Que trabaje En contenido audiovisual Y a todos Que les importe Eso es muy bueno Y último descubrimiento Que me cambió la vida Literal Me cambió la vida Las piedras para gatos aglutinantes Algo en lo que nunca había creído No son las de Silica No son las de Gati Feliz Son Se llaman así Aglutinantes El gato mea Y se hace una bola De pis Que lo sacás Y no hay pis En la bandeja Y nunca más Hay olor En tu casa Esto es bárbaro Vir No es un canje Porque no tienen No sé No acuerdo de qué marca Compré la más barata Y realmente lo vale Estás recomendando Como si dieras El genérico Y no la marca No porque no Porque la marca Es de acuerdo a la que puedas pagar Hay una que estaba Como de 800 pesos Hay otra de 300 No sé Pero el punto es que No hay tanta diferencia En la calidad Sino que te la cobran Pero te cambia la vida O sea No hay más pis En tu casa de gato Sí, claro No tapa el inodoro Porque cuando lo tirás en agua Se vuelve como a desintegrar No, no Es al fin Que no haya olor a la pis Nunca Y las cambiás Después de un tiempo Obvio Bueno, eso es toda mi vida Interesantísimo Perfecto La verdad que no Eran miles de cosas Que te pasaron Ah, y vi otra Mirá, ya tengo Una, dos Tres, cuatro Cinco cosas Que me pasaron La otra que me pasaron La otra que me pasó Es que vi la película Madre Me desperté a la madrugada No le interesaba el chiquito Nada Bueno No la vean Porque es confundisísima La viste La viste ¿Qué pasó? Mamá La empecé La que está La empecé a ver Y la que está Bardem ¿No? Sí, yo también La empecé a ver Y la dejé Y ayer la seguí ¿Y qué? No No está buena No, bueno Es que ahora ya no importa Cerrar los guiones Como, o cerrar No sé si cerrar Como Explicar lo que pasó Explicar lo que pasó Sí, porque cerrar cierra Pero decís ¿Cómo? Y muy confusa Me hizo tener sueños reales Pesadillas Cosas espantosas No sé si recomendarla Bueno, esa es toda mi vida ¿Ustedes? Bullet, bullet Yo empecé a ver La temporada creo que tres De The Sinner Y no me animé A ir al baño sola después De tanta miedo Vamos a empezar por el principio Danila Para la gente Que el público se renova La primera temporada De Sinner Es una mujer De familia Normal Todo así Que un día se vuelve Lota y mata a alguien En la playa La segunda temporada Es un niño asesino Un niño, sí La tercera no tiene nada Que ver con las otras Yo empecé Y hay otra No, es el mismo No, es el mismo Investigador Sí, sí El detective Ambrose Que es un viejo Lo detesto Un viejo que quizás Vos te cogerías Ah, no, por eso Me parece que vos Más te lo cogerías Yo ni en pedo Me lo cojo No, yo no me lo cogería Tiene un aire Robin Williams Que sé que te gusta No me puedo creer La falta de respeto Daniel Realmente Ningún Robin Y ningún Robin Me gusta Williams Bueno, perfecto Dale, seguí Bueno Vi el primer capítulo Un poco del segundo también Bueno, hay algo raro ahí Entre dos amigos Alguien muere Bueno, es de investigación De un caso Un clásico policial De un señor Detectivo Que investiga un caso Pero me dio muchísimo miedo Y a mitad del capítulo Quise ir a hacer pis Y le pedí a mi marido Que Que te caiga la chata Que no acompañe ¿Para nada de la casa? Para nada Pero ¿qué le dice? Me da a mí igual Pelotuda No importa si la casa es grande Es solo tener a quien pedirle Que te acompañe Igual te quiero decir Que Mientras estábamos viendo También hubo un ruido En la cocina Ah, bueno ¿Por qué no te contás Los detalles paranormales Primero? Hubo un ruido En la cocina Y Pablo Agarró una aguja De tejer Que había No sé Mi abuela Como arma Y vino a la cocina A ver qué pasaba No pasaba nada No sé No te has casado bien No te has casado bien Cuando uno Ahí se ve Ahí se ve La inteligencia de la gente Porque se dice Que en cualquier ambiente Que estés Hay por lo menos 10 cosas Con las que podés matar Y defenderte la vida Me sorprendió lo rápido Que agarré la aguja de tejer Dije Bien Y lo inútil Que es una aguja de tejer También Pero guay Está bien Aguja de tejer Con punta Podés matar a alguien Ok Me voy a comprar una ¿Por qué había una aguja de tejer? También Eso es lo que me tenés que cantar Acá es como Tiene que haber un límite Un cuidarte Un decir Queremos seguir Tando jóvenes En el barrio Pujante para arriba Con gente juvenil No contés Que estás tejiendo Era obvio Que yo tejía No estás tejiendo No Ahora Había empezado a tejer Una Una bufandita Una bufanda ¿Para qué? ¿Para qué? Si no vas a salir Conmigo Ay, qué angustia Chicas Se cortó el audio Se cayó Bimbo Pero Bimbo Me da la sensación Que se cayó Literal Por como estaba gritando A ver No, chicos Ahí está Estoy acá ¿Me escuchan? Sí Se cayó la señora Pero ¿Cómo me había caído? Yo no me había caído No, es terrible ¿Estoy acá? Sí, estás ahí ¿Qué le pasa? Se ríe de ella De que se cayó Algo le pasó Si sopino No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, hoy les traigo Datita Esperen que voy a dar una No tengo armado hoy Me preparaste Para tu sección No, porque si me armaba Un porro Llegaba tarde Danila Estoy loca igual Estoy fumada de antes Les quería también Traer chala Chala Mi sueño sería Traerles chala Pero es data De talaland 420 Si las encuentran En Instagram Suben data Que yo les robo Todos los días Bueno Y ellos están contentos Con que yo lo haga Que tiene que ver Con el artículo 19 De la constitución Que es un artículo clave Que dice Las acciones privadas De los hombres Digamos las personas Porque no somos hombres todos Hombres la especie Que de ningún modo Ofendan el orden Y la moral pública Ni perjudiquen a un tercero Solo están reservadas a Dios Bueno Esta es la constitución Que habla de Dios Pero digamos Esperen Exentas de la autoridad De los magistrados O sea Lo que vos hagas Que no ofenda el orden Ni la moral Ni perjudique a nadie Y si crees en Dios Te mira a él Están exentas De las autoridades De los magistrados Ningún habitante De la nación Será obligado A hacer lo que no manda La ley Ni privado De lo que ella prohíbe Si esto no afecta A la gente O sea Lo que hacemos En nuestra vida privada Y esto es lo que Los gobiernos No entienden Aunque esté en la constitución Porque Bueno El narcotráfico Es un negocio Amigues Entonces Cultivar Es la que va No le des de comer A la gente Que vende mierda Cuando más sepas de la planta Y más puedas hacer Para cultivar Podés defenderte Con este derecho Que lograremos algún día Que regularice Nuestra situación Pero me gustó Me gustó Este artículo 19 Porque con este artículo 19 Podés hacer un montón de cosas Así que Feliz 4 de 20 Amigues Escribe la gente Del colectivo De gente Que ve de Ciner Y dice Caroline Que empezó A ver la tercera No le gustó tanto Pero se hizo una paja A la madrugada Con el detective Ambrose Que le calienta muchísimo ¿El nuevo protagonista? No El detective Vijo que el que veníamos hablando Voy a mandar una foto Ah No me interesan Un Baldwin Yo no sé Si no son los Baldwin No Está bueno Dani Porque si está bueno Yo miro las series Yo ya ahora estoy No El que está bueno Ahora te voy a mandar Este es el detective Que protagonice series Porque ya Ni siquiera estoy pidiendo Que la serie esté buena Estoy pidiendo algo bueno Que Voy a mandar A un muchacho muy bonito Hola Y tiene mucha cara de loco también Que eso gusta Eso gusta Lamentablemente Lo que yo Yo tengo una nueva misión A ver Que Me puse un objetivo El pisco sour Pero El huevo es La claruna Pero así Buen trago Malena Para este elegido Y no lo hice nunca Tengo pisco en mi casa Hace mucho tiempo Y es momento Es una pavadica Se hace con aquafaba Ese merenguito Es aquafaba Aquafaba Y es Este es un parque temático de agua Es lindo Que en las solquinas Hay tres toboganes Dos inflables El aquafaba Es el agua De las Arvejas Que se puede hacer merengue Muchas mayonesas Muchas magias Y te lo vas a tomar sola Así Para hacerte una buena paja Lo de la paja No lo sé Puta Pero ¿Sabés lo que tiene el pisco? Te pone ¿Cómo te pones? El mejor pedo Que me pones El del pisco O sea Nada me pone más feliz Y alegre Que el pisco Y además Muy rápido Muy rápido Eso se valora mucho Porque la vida es tan corta Que no puedo tomarme Tres litros de cerveza Hasta sentir algo No y además Que te llenas Viste Te llena Es como un deportista Que toma proteínas Como un huevo Claro No, no No te llena el pisco Cuando Por ejemplo Medio vino Yo me tomo medio vino Y me cae pesado Me cae pesado la panza El vino tinto Y te dormís Y te dormís Como le pasa con Horacio Guaraní A un boxeo Te agarra un calor En la cabeza Me querés tocar el culo Al rato La vecina La vecina Sí, sí Entonces Así que bueno Chicos Esta es la aventura Y esta es la misión Esta es la misión De esta semana Yo tengo un vivo Y esta semana Tengo mucho vivo Que nadie No, hoy es con Ana Devine Y Gloria Carrá Hablando de sex Porque así les contamos Porque la gente No entiende La gente necesita Que se lo expliquemos Todo Entonces lo haremos Hoy a las 11 Y mañana Les aviso Que esta Fucking Quarentine Que es el delirio Late night De Michelle Lacroix Se va a transmitir Desde el Instagram De Casa Brandon Hay un código De Mercado Pago Porque es De lo que está viviendo Esta diva Michelle Lacroix Y todos les podemos ayudar Copense Va a haber un cierre musical Con Paz Y voy a estar yo Hablando pavadas Con Michelle Así que Sería muy bueno Que lo vean Y que la ayudemos Porque nos necesita Porque nos hace reír Así que bueno Sí Bueno ¿Qué otras novedades? Yo ayer Me encanta que las novedades Es que Situación No puedo Disimular esta angustia Vi una película De Tom Hanks Que está en Flow ¿Cuál? Que es sobre La historia De un conductor De un programa Infantil educativo En Estados Unidos Miedo Está bien Pero Este personaje Da mucho miedo Pero Qué sé yo 60 pesos La alquilé Dije Yo ya no doy más Y a mí Tom Hanks Un poco me tranquiliza Voy a ver No sé que tranquiliza Es como que El mundo está en orden El mundo está en orden Tom Hanks Está bien Estoy dejando en una película todavía Listo Qué lindo lo de alquilar Me parece como una linda práctica Sí Yo no tranquilizo Celebridades que me tranquilizan Julia Roberts Julia Roberts Julia Roberts Julia fucking Roberts Tom Hanks El orden del mundo está bien ¿Entendés? Julia fucking Roberts Sally Field Sally Field Pero ya Muy poco contenido De Sally Field Hay muy poco contenido Bueno Por supuesto que A mí Hugh Grant Me tranquiliza A mí me hace una cabeza podrida O sea No, no Me gusta Bimbo ¿Qué vas a hacer? No es como No hay problema Que me guste un señor Que habla con ese acento Tan fabuloso Le gusta Le gusta Hugh Grant ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a mí me rompió Porque fue tan desprolijo Como se hizo ese pete Con Divine Brown Bueno No lo jugo No lo jugo Pero Lo podía hacer O sea Tiene todos los recursos Para que nadie se enterara Y no romper Y no hacerla quedar mal A la otra Qué sé yo Pero bueno Meryl Streep Por supuesto que me calma Me hace bien verla Acá la gente le está Yo no me acordaba Que era sobre sectas La gente le recomienda A Lenane Que mire de Ciner La temporada La temporada 3 No No, no La temporada 2 Que es de la comunidad De las sectas Sí Perfecto Lo voy a hacer Pero empecé por la 1 ¿Viste la 1 Malena? No Te va a encantar La 1 está buenísima Porque pensé que es eso Es una mina Divina Con la familia En la playa Que de repente Se para Mata a un chabón ¿Por qué? Un poco de eso Un poco de eso Un poco de eso Y se va a revelar El porqué Y está buenísimo Está buena Está bien contadita Bien ¿Qué querés? No me habló más Este tipo Tiene otra novia ahora Este tipo Ayer me di cuenta De algo terrible Que hice No voy a decir Qué día fue Para no Porque alguien Está escuchando En una fiesta De Zoom El sábado pasado Fue Bimbo ¿Cuándo va a ser? Una pelota La fiesta Te haga las que vas Tanto a fiestas De Zoom Fuiste a una No, no, no Fui a una el sábado Y fui a una el viernes Durante muchas horas En las que viví Muchas cosas Sentada Entonces Empecé un chamuyo Que stalkeé Y no tiene ningún Sentido Miedo Horror Espanto Bueno Eso Amén 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 Corazón Bueno Eso Nada Así que Si te hablé En la fiesta Y no te hablo más Es por algo Bebas Estás Estás cortando Con alguien Por la radio Estoy cortando Con alguien Por la radio No sé qué siento Por un lado Me encanta Lo que estás haciendo Y te apoyo Y te abrazo Por otro lado Por supuesto Una falta de respeto No sé No, porque falta de respeto Dar el nombre Y decir qué fiesta fue Así hay mucha gente Confundida En este momento Llorando en su casa Que no sabe si es ella Sí Igual Igual en cuarentena Medio que todo eso También está más fluido Hoy me contaba Una amiga Mira A que no voy a nombrar Escuchaste el programa Es Claudia Danila Es Claudia No, no Claudia tiene un marido Todo ya Ay, con esa nariz Cómo no Sí Carla Un marido Que fue Madrid De Matu Rosu Después charlamos Toma Toma Ahí tenés Toma Toma Este crossover Esta es una amiga Del tipo Goy Y muy Carla Perfecto No, es Carla Muy peteada Muy peteada Dijiste No, muy peteada Muy peteada Bueno, que es como Bimbo Que le entusiasman los comienzos Entonces, habla con gente Con mucho entusiasmo Al principio Por lo que es aplicaciones Arma planes Y después no va Como al interés Le gusta esa parte Yo no te dejo plantado Pero Danila Me has definido No, pero dejaste al aire Ayer este No lo dejé Les cuento a ustedes Ni debe escuchar Totalmente Danila Ayer hice un vivo Que tampoco nadie pidió Pero que fue hermoso Con Barbie Y Rocco Hablando un montón De maravillas Y tal cual Descubrí que yo Quiero eso Con muchos comienzos Y volverse loca Que te encanta No lo puedo creer Me vuelvo loca Llorás un poco Lo bloqueás Te olvidás Otro nuevo Nuevo comienzo Pero nunca novio Nunca vivirás en mi casa Nunca tendré hijos con vos Nunca conoceré a tu familia Y nunca pondrás En un estado Una red social Que andás conmigo Y no se va a enterar Nadie Eso ¿Puede creer que Que hables dos horas En Furia Bebé Y después hagas un vivo Hablando ¿Cuánto tiempo Se duró el vivo? Una hora más No No es tanto Hay gente que hace Hasta tres vivos En el mismo día Bueno En el momento En que hicimos el vivo Había tipo Treinta vivos Pepito Cibriana Haciendo vivo El ratón Y era como Bueno basta Hola amigos Soy Mickey ¿En serio? Hola amiguitos Soy yo Mickey Mouse Soy Mickey Mouse A mí me pone ¿Sabés que me angustia? Que yo no puedo creer Y esto también va Para vos Danila Y va para vos Bimbo Yo no puedo creer Que a esta altura Del partido De la cuarentena Todavía Este ese momento De mierda Del principio Del vivo En el que la gente Va a llegar O va mostrando Todos Hola Es una mierda Ahí van llegando Estamos acá Vamos a esperar Que se conecten Un poquito más De personas Me encantaría Que me des un tip Para resolverlo Yo te voy a dar un tip Para dejar de hablar Vieja loca De manera no tiene cancha Con esto Así que es innovación Lo que vas a dar No es un tip Vas a proponer algo nuevo Sí señora Porque el problema No es tanto Cuando está sucediendo En vivo Sino cuando después Suben al feed El vivo Entonces El principio De ese video Que suben del vivo De todo el mundo Ya sea Miley Cyrus Yo siempre doy algo Yo siempre doy algo Para mí tienen que poner Un cartel Yo te doy Eso hace Maxi Martina Es bárbaro Pone una imagen Música Lo hace muy bárbaro Pero yo aprovecho Yo te tiro cosas Yo te tiro un par De verdades Para los pocos Que están Fumo porro Ahí O sea Te doy material Me encanta Me encanta Que pienses Que fumar porro Es material Es material No es material No es material No es Fumar porro En cámara No es material Vieja Es material Porque así Uno se visibiliza Como usuaria No sabe todo el mundo Que fuma porro Virgi No hay nada ahí Santi Maratea Fuma porro En cámara O sea Ya está Fuma en cámara Él lo fuma en el baño En cámara No dice No dice porro Dice Yo fumar un pucho Les pido perdón Sube fotos con porro Pero Realmente como yo No hay La verdad La verdad No, bueno El texto que acaba de decir Como yo no hay Nadie fuma porro Como yo está diciendo Nadie fuma porro Como yo No, bueno No hay nada más Ni siquiera Ya O sea Nadie fuma porro Como yo El Duki El Duki es un bebé Pero traelo a casa Que lo dejo desmayado ¿Por qué? Porque ya lo comprobé En el cumpleaños De famoso Artiste del trap Logré Porque yo no le puedo hablar Porque me intimida Su juventud No puedo hablarle Porque me convierto en piedra Pero hice que mi porro Llegara al Duki Y lo vi Fumando Mirándolo Poniendo cara Y quedando del orto Y estaban todos ahí Con porritos de mierda Y yo siempre Las dos veces que lo tuve cerca Lo hice quedar Del ojete Ponerme la voz del Duki El Duki no se banca Un porro entero Conmigo Sí Yo tampoco Yo tampoco Y la gente tampoco Ya sé Han dejado con la concha En la mano Y me parece muy bien Que hayas respetado Cierta diferencia de edad Y no te hayas Acercado A disfrutarlo Sí Nada más Es un ser superior Discúlpenme O sea Como sí ha hecho La señora Mengolini Con Wos Que tuve que ir a separarlos Porque le estaba quemando el bocho A niveles estratosféricos No Yo no les hablo A los que más me A los jóvenes La señora Mengolini ¿Qué les decía? La señora Mengolini En un festival de Futurock Dándole Consejos de vida Al señor Wos Al joven Wos Y yo tuve que decir Mengolini Deja tranquilo a este chiquito No le interesa nada Bueno Este verano En la playa Recién te alude a Louta Bien Mirándola a los ojos Hay cierta gente Que porque me gusta Lo que hace O ellos Louta es más grande Creo ¿Cuántos años tiene Louta? No sé Pero hay gente Que no puede mirarla Que me siento Que digo Yo sé que no tengo que estar acá Pero estoy en tu mismo lugar Tiene 26 años ¿Sabés qué? Yo pensé ayer Que Jennifer La de madre ¿Cómo se llama? Jennifer La de los juegos del hambre Jennifer ¿Lorenz? No Sí Va a ser A mí me la veo parecida a Rita Cuando crezca Va a virar para el lado Jennifer Lawrence Que es un poco Mengolini Con lo de Fede Vázquez Metido ahí Lo de Fede Vázquez La de los juegos de Rita No, no Virgi No Sí No tiene nada que ver Con esta gente Con la gente Que ha concebido a Rita Sí Ya vas a ver Los ojitos chicos Ya vas a ver Ya vas a ver Bueno A qué hora de Rita Querés que A los 20 Rita Esto va a ser como una prima De Jennifer Lawrence Bueno Perfecto Listo Entonces con esta data Nos vamos a escuchar un tema Chicos y chicas Bien Es el momento de los audios ¿Verdad? Ay sí Escucho estaba audiando ¿Estabas qué? Odiando Bueno Ayer fue el cumpleaños De Gardel O el aniversario Algo fue Y Todo mi amor Porque Siempre estaré enamorada De Carlitos Gardel Sí, sí Ahora los sabamos A ver Decíamos Vamos a tener Alberto Fernández en vivo Junto a Sergio Massa A partir del mediodía Pero Pero A las 19 Es la reunión más importante Y el anuncio A ver La secuencia 15 horas Reunión del presidente Con el epidemiólogo Luego de esa reunión Se junta el presidente Con el jefe de gobierno porteño Y el gobernador bonaerense Y al final El anuncio De la prórroga De la cuarentena No habría Atención No habría Conferencia de prensa A ver Para reiterar ese dato No va a haber preguntas De los periodistas Simplemente va a ser ¿Van a hablar los tres O solo el presidente? A ver Lo que me están diciendo A mí Hace instantes Es que muy probablemente Incluso sea O pueda ser Un mensaje grabado Por el presidente Tras la reunión Que mantenga Primero con los epidemiólogos Y especialistas Y luego Con los gobernadores Y jefes de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Ahora están reunidos Ginés Está Goyán Está Quirós A ver Es la reunión preparatoria Con todos los datos Que van a De alguna manera Desembocar En gran parte De lo más importante Que diga el presidente Hoy Así es Y ayer Ayer a la noche El ministro de salud Me confirmaba Me decía Directamente Si no tomamos medidas restrictivas Hoy Y me hablaba de hoy No figurativamente De hoy jueves A partir de hoy Es muy probable Que en tres semanas Estemos contando Muchos más muertos Mirá La textual que me anoté En la entrevista Que te la dio a vos Decía Sería asegurarnos Una hipoteca con muertos La verdad es que Es muy fuerte Para el llamado De conciencia Que tenemos que empezar A tomar Sin duda A partir de hoy Porque tiene que ver Maura también Con las camas Con las camas De terapia intensiva Que cada vez son mayores Las que se están ocupando Y me parece Guille Que eso es lo que Procuramos ¿Qué hacemos con esta Información dura? ¿Qué es esto? ¿Qué somos crónica Anunciada? ¿Qué querés que hagamos Con esto? Ah Hoy habla Hoy habla el Prezi ¿No? Sí Estaban diciendo acá La gente de informados De todo Que quizás va grabado Alberto Lo que hay que hacer Es la gente La gente que inclusive Hasta conozco Muy de cerca Que se rasga Las vestiduras Cuando uno cuestionaba Cosas Fue la que más salió La que más se juntó La que más Así que le mandamos Un besito A toda esa gente Es ahora No tienen que andar Jodiendo Para hacer sus pelotudes Que no le importan A nadie Y andar por la calle Es ahora Es junio Julio Agosto Sí, eso Eso Se quedan en la casa Eso Porque todos Muy Oh Pero aquí Está encerrada Acá Mamuchis Estas mamuchis Se quedaron Y no fueron Al estudio Estas mamuchis A todos lados Y a todos lados Bueno Lo venimos diciendo Desde el principio De Alguien está haciendo La cuarentena Como nosotras Porque realmente La calle Es un scandal Parece Porque Va a ir grabado No es La misma emoción Si va a grabar No No dan ganas Tanto No Lo vamos a ver Igual Porque es como Lo vamos a ver Igual Porque no hay nada Que hacer Danila Porque no hay nada Para hacer Es como Quiero saber Si ya Ya fue todo Ya ven ni siquiera El supermercado abierto Para Sabés que es lindo De verlo grabado Que él también Lo está viendo Entonces es como Pantalla dividida Estás viendo una serie Con Alberto Que bueno Es una serie Justo su discurso Pero No sé Me siento como Más cercana a él Como más En la misma onda ¿Entendés? Porque si no Él está No sé Más pares Más igual Pero a mí Él no lo estaba viendo Él lo va a estar viendo No Está trabajando Está todo incendiado Tiene que hacer cosas Voy a mear Voy a mear Y se mira en el teléfono Para ver si salió bien Eso puede ser Déjame pensar esto Le mando un beso a Alberto En el caso de Belén En el caso de Belén No nos estamos viendo Lamentablemente Me enteré hoy Que tengo COVID Estoy en shock Con miedo Angustia Y sentimientos Pero más que nada Con miedo Por mi mamá Porque la vi el viernes 12 Recén por ella Los quiero mucho Gracias a todos Por estar Por estar pendientes Voy a procesar Esto Debajo Mary Rivas Le dice Belén Te paseaste por todo el edificio Sacándote fotos Preparate Y habla con un buen abogado Ojalá Que mejores pronto Obviamente generó indignación En los vecinos Esta vecina puso eso Y también nos arrobó A Janina y a mí Que ayer hablamos de este tema En las redes también Y dice Hace 95 días Que tenemos a nuestros hijos encerrados Muchos momentos difíciles Por el encierro Pedimos permiso Para usar el parque Y nos dijeron que no Y esta señora Se da el lujo De sacarse fotos Que se prepare Porque esto no queda así Obviamente ella Que se prepare Las fotos las sacó Porque quiso Que tenía un permiso Es más Las fotos de la semana pasada Las hizo en la plaza Donde juegan los dos niños Y la limpia el encargado Que como está con COVID Internado Nadie Lo está limpiando Estos son algunos De los mensajes Primero el problema De tener lugares comunes Uno agradece Su monoambiente Su cosita Conta Daniel Que sabes todo Bueno Belén Francese Es COVID positivo Ya lo sabemos Dani Por favor No estaba confirmado No pensé que estaba confirmado Dio confirmado El hisopado Porque estuvo en el programa Ilícita Agliani Donde se contagiaron todos ¿Cómo pasó a ser ese programa El Big Bang? Buscando La verdad La verdad Hablamos del precio justo El programa Ilícita Agliani Linda temática Pero bueno Se contagiaron todos Bueno El tema es que Belén Francese Se sacó fotos En el Zoom Del edificio La verdad El pedo de la foto Porque yo la vi Y es una foto Que se podría haber sacado En el departamento Es ella un poco Hay aplicaciones Como están haciendo No sé si vieron Los intratables Que Débora Plager Se mete en Zoom Pero atrás Se pone fondo Tipo La biblioteca de Harry Potter Te puso En el Es impresionante No Lo de Débora Plager De ayer No El fondo que eligió Débora Plager Es De un nivel De De psicodrama 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 con ácido Psicocumbia Psicodrama con ácido Que es tipo Bueno Ponete un color Ponete Es hasta Hasta puedo llegar A aceptar una playa La biblioteca De Harry Potter La biblioteca mágica Que dura Cien kilómetros No De Bola Plager No Ayer se puso una cocina Una cocina grande De la revista Living Ah bueno Pero una cocina No Se las voy a mandar Porque por supuesto Que les saqué una foto Yo les voy a mandar Una foto Que también me puse Una cocina grande Una vez No Miren lo que es la foto De Débora Plager Que bueno que estamos Compartiendo esto Les mando La foto de Belén Francese En el Zoom Innecesario Porque es una foto De ella Como sacando un poco De culo Bueno Nada No pasa nada Y la foto De la cocina De bar De Débora Plager Yo me loco Por eso les digo No es necesario Sacarse Yo a veces estoy Mandando una Que me había sacado No es la cantidad De copas que hay Que es esta locura No pero además No podés poner Una foto de una cocina Que es la cocina Donde me gustaría vivir Les voy a mostrar No No Mostrame tu mierda Debe ser Que tiene una casa Que es un escándalo Y no la puede mostrar Pero mostrás Una pared blanca Es pelotuda No sé No se entiende No le gusta Se cree que Flasheó 3D Flasheó animación 3D Flasheó Neneca Flasheó Neneca Y ya cree que Está haciendo visuals Dejala Pero vos estás viendo La cocina esa Al nivel de demencia Sí pero La biblioteca De Harry Potter Te juro que daba Más impresión A ver No la has visto O sea es la del día Esta es demencia No vale esta cocina De tipo 50 sombras de Grey Pero esa cocina Es un restaurante Tiene 400 copas Es un delirio Es una cocina De Cardi B O sea Si no tienes Miren la que yo Mandé Mucho más modesta La casa que me puse Atrás ¿Vieron? Perdón La foto de Belén Francese No Muy correcta Lo de Vir La foto de Belén Francese En el Zoom Limpia tu vida Dice No No Escuchá Lo hizo Porque Para que parezca Que ella tiene Ese espacio En su casa Sí Qué pelotuda Qué triste Y en realidad Es el Zoom Del edificio Ah Está limpiando El vidrio Ok Está limpiando Un vidrio Y llenándolo de COVID En realidad Tociendo arriba del vidrio Está Y nadie Nadie limpia El Zoom Del edificio Más que las Las personas Que trabajan Entonces En mi casa Dice arriba En mi casa Dice arriba Esto quiero decir No En tu casa No En el Zoom Del edificio Belén Francese Porque con esa lógica Te metes en un palier De la avenida Libertador De que no usas Te sacas fotos Y pones en mi casa En casa Acá en la puerta De casa Para mí ¿Sabés lo que le pasó? Tenía que hacer Algún tipo de canje De esa porquería Con la que está Limpiando El vidrio Pero capaz No tiene buena ventana Capaz no Obviamente Sabés que lo más triste Que no es un canje O sea Que no está Provisitando nada Que solo quería Mostrar una buena casa El culo Y tirar una frase Lo que cualquier hija De vecina Sí El culo en pijama Rarísima Esa remera Que tiene Garpa mucho Garpa mucho No Todo Perdón Esta foto de Bimbo Con un fondo También Correctísima Lo de Bimbo Correctísima Las pelotas Está haciendo lo mismo Que Belén Francese Que es Que tiene esa casa Es otra loca No Pero no era para subir A las redes Era para tener Otro fondo en sex Es otra fantasía Pero pelotuda Poné una pradera No Claro Si la vas a hacer A cela Con ganas Claro Es una que quedaba bien Porque como hay que variar Los fondos Yo quito Todas esas cerradas En tu casa Bueno Esa estética Te hice ese fondo Que no se entiende Tampoco que es Es una casa bárbara Eso es lo que se entiende No hay del espacio No hay más abstracto No hay fondos más abstractos Ahora voy a buscar A ver Dónde Claro Si no es la demencia De Belén Francese Te voy a mostrar Otro que es más espacial Que me hice Pero les corto Donde se den las tetas Porque ya sé Que no están listas No es raro No mandes tetas No les mandé tetas Mirá Ahí estoy como en el espacio Como un garage Del espacio Me encanta el garage Del espacio Y esta es más Nada También es medio Barrio privado No sé Algo hay No, pero me gusta más La fantasía De espacial Que mirá Acá es un orden Eso es conceptual Acá es conceptual Eso Prefiero conceptual Prefiero conceptual Que falsas casas Falsas casas Me parece Demencial Lo de Débora Lo de Débora es tremendo Ese es el tipo de audio Que nos da la vida A ver Esto comienza En mayo A mediados de mayo Contactan estas dos mujeres Mika y Maru Que no son sus reales nombres Mika y Maru 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 madre Simplemente la justicia Lo llama Señor G Él realiza la denuncia después Y así se hace Llamar Lo contactan Porque este hombre Es un empresario Gastronómico Del rubro también De eventos Y le dicen Que quieren realizar Un evento En enero 2021 Para 400 personas Después de varias llamadas Y videollamadas En donde también Ingresa el juego Ahí de seducción En esas videollamadas Salió mal El hombre lo que dice Es Yo las invité a mi casa Porque ellas no querían Ir a la oficina Que tengo en la tablada Porque vivían en Villa del Parque Y no querían pasar Ni de acá No es lejos No se podía Yo no quería ir a la casa de ellas Porque al principio Me parecía rara la situación Luego tomé confianza Y las invité a mi casa Las invitó a las 9 de la noche Les mandó un chofer Privado Las pasó A buscar Las chicas No salían de su casa Venían caminando De una esquina Que raro No salían de ese edificio La excusa que pusieron fue Fuimos a la casa de mi abuela A dejar algo Y por eso vinimos caminando Bueno probablemente No vivían ahí Eso es obvio Llegaron al departamento De este hombre Ubicado en pleno recoleta Las cámaras de seguridad Las toman Ingresando a las 9 y media 10 menos cuarto de la noche Comienzan a tomar Ellas gaseosas El champán En un momento Como corresponde Y la espalda Fui a buscar algo Y cuando volví Seguí tomando champán Pero cuando me senté A los 5 minutos Perdí el conocimiento Se despertó 12 horas después Claro Ese fue el momento Exactamente En que supuestamente Los investigadores dicen Cuando él se da vuelta Algo le pusieron En su copa de champán ¿Cómo se despierta Romina? Completamente sorprendido Y completamente desnudo Rodeado de juguetes sexuales De preservativos No recordando Absolutamente nada Cuando se levanta Y va hacia la cocina Pasa por varios Placares Que tiene en su departamento Y ve que están Todos abiertos ¿Se llevaron todos? Todos 70 mil dólares Las llaves de un vehículo El iPhone 7 Con rastreador satelital Pero que fue Apagado Y además de eso 15 relojes De marcas elevadas Como Rolex Con marcas elevadas Quiero ya remiras Con sus caras Perdón Lo mejor son los nombres Mira Y Maru Yo tengo una serie Escrita sobre esto Y nadie me la compra ¿Saben por qué? Pero ¿saben por qué? Yo estaba viendo hoy La noticia Y decía Son todos chabones Los que salen arriba Y nadie quiere Hacer una serie Sobre una mina Que los hace quedar Como unos pelotudos Esta es la única razón Necesito una productora Con mujeres arriba Porque esa serie No va a salir nunca La vamos a lograr Malena Yo te lo prometo Necesito la serie Porque a mí me fascina Me fascina muchísimo Ese tema La verdad Las las No, perdón Hay cosas que no son correctas De sentir o de pensar No, no Son mis héroes Las viudas negras Pero olvidate Son dos minas Tratando de sobrevivir En pandemia Aprovechándose de un boludo Que quiere tocar una teta Y además El boludo El boludo Cuenta Y vos decís No, Malena ¿Cómo vas a decir esto? Pobre chabón Yo te voy a decir Pobre chabón Es un empresario Ningún empresario Es un pobre chabón Siempre El chabón Ningún pobre chabón Que pensó Que esos dos Esos dominones Le iban a dar cabida a él Por eso le pasó Entonces El chabón hoy Explicaba las noticias Y decía A ver la cara del chabón No, no No está No está No está Uy, seguro que está la de ellas Ni su nombre Porque obviamente Avergonzado Porque claro Es una vergüenza Vos creés Que sos el galán De Un titán El titán El tiburón Y de repente Eras un boludo estafado Con eso juegan Las minas Pero el chabón Cuando está contando Cómo fueron las cosas Dice Que estas minas Le empezaron a escribir Y él Decía Como que Me hablaban con mucha confianza Muy rápido Entonces a mí me pareció raro Como queriendo Reivindicar Su dignidad Y decir que no fue Un carajo Pero la verdad que no La trampa de don Y la verdad que no Porque las invitaste a tu casa Entonces él estuvo Todo el tiempo Diciendo que él Se había dado cuenta De algo raro Siempre Y yo decía Pero flaco No O sea Decí que te estafaron ¿Qué vas a hacer? No pasa nada Pero Eso Así son los chabones Entonces El tipo Con que él Se había dado cuenta Que le pasó Lo que le pasó Pero se había dado cuenta Igual Y decir La verdad Chapo Maru y Mika Chapo Chapo Maru y Mika Ya hagamos El club de Maru y Mika Es como el club de Mika Pero para aprender A tratar boludos Sí Absolutamente Bueno Ya venimos Que viene la columna estrella Del señor Fede Vázquez La moneda está en el aire Todo lo que es ansiedad y angustia Venimos Ya venimos Furia Furia Bebé Bebé Más respeto Soy la reencarnación de tu viejo Bueno Esta cortina también Esta está La siento más cerca Porque nos da Lista Da misterio Se nota que hay información Que hay trabajo Que hay fuentes Ahí va ¿Cómo estás Fede? Buenas tardes ¿Cómo andan? Muy bien ¿Todo bien? No Muy abajo Fede Muy abajo Bien Vamos de nuevo Vamos de nuevo Poneme la cortina Chiquito Lo último En información Las preguntas Que dejan A la gente En la boca del lobo El borde del precipicio La incógnita ¿Cómo la información Puede llevarte Al límite de los cuestionamientos? La verdad mundial Con Fede Vázquez Gracias Bimbo Bueno A ver La pregunta de hoy es Mirá la pregunta ¿Sigue existiendo el imperialismo? OMG Y la vamos a responder En un minuto y medio OMG OMG Bueno la respuesta La dejamos para el final Les voy a Si viene el Tuit Que Sobre la columna Si entran a Twitter Van a ver Que pusimos A un señor Que se llama John Bolton Que se Era consejero De seguridad De Trump Hasta hace No mucho Hasta el año pasado Y al lado Al ¿Se acuerdan ustedes? El profesor Chapatín ¿Saben quién es? Sí, por supuesto Ustedes sí Nuestros oyentes No sé si Es uno de los personajes Del espanto De Chespirito Exactamente Que era Uno que iba Era medio Era la referencia Para mí Era medio Esperando a Godot Eran como dos Que estaban en una Para siempre Tipo El de ¿Ese era? Sí El que era un profesor Medio así No, el doctor Chapatín Era El que llevaba La bolsita Exacto Era un médico Eso Era un médico Decía cosas ¿Qué decía? Bueno, nada Cuestión Este era un chiste Solamente porque Vamos a hablar de Bolton No del De Chapatín Pero se parece mucho Realmente De hecho En internet Están Siempre jodiendo Con Con eso No Lo que pasó Es que Este Este tipo Que era Les decía Consejero de seguridad Nacional de Trump O sea Eje del mal absoluto Que Trump lo despidió En el 2019 El tipo se fue Del gobierno Y se puso a escribir un libro Ustedes saben que en Estados Unidos Hay una tradición muy importante De los políticos De escribir libros ¿No? Es como una forma Cumple varias funciones ¿Cómo? Es como su legado Con su propia voz Sí Y además cuando se van del gobierno O están los presidentes Por ejemplo Antes de asumir Después que se van Todos escriben un montón De libros Que es una especie Como eso De memoria Además que era Mucha guita De hecho Bolton Que no fue ni presidente Solamente Lo que sería Acá una especie De ministro Ganó Por el anticipo Solamente Dos millones de dólares ¿Qué? Tranqui Tranqui Dos palitos verdes Por ese libro Y ese libro Se dudaba Si iba a salir a la calle O no Porque Tenía Cosas que vamos a contar ahora Que tienen que ver Con infidencias Del gobierno de Trump Y de las cosas Que piensa Trump Y entonces Le iban a aplicar Una especie de censura Pero Tuvieron la viveza De filtrarlo Entonces Antes de que saliera La venta El libro ya lo tenían Los periodistas Estaban todos hablando De lo que decía Así que ya no importaba Después si estaba Si prohibía la venta En las librerías O no Así que al final Lo permitieron Y ya se conoce El contenido del libro Lo de los libros De los presidentes O de los políticos Norteamericanos Son graciosos Porque Tienen O sea Incluso salen de situaciones Por ejemplo Hay uno que es muy famoso ¿Se acuerdan que Clinton Tuvo todo el escándalo De Mónica Lewinsky A fines de su mandato En el 98 Fantástico escándalo Sí Y el Y el tipo Tuvo de todos Escándalo Desde Gordo Odio Hasta De todo De todo Sí Y fue hace más de 20 años Durante un par de años Los Yankees No hablaban de otra cosa Y Clinton Después escribió un libro Que era Viste Todo No sé Entre la esperanza Y la historia Como que siempre Con los libros Se redimen Viste Y como vuelven Vuelven a Intentar volver Al ruedo O limpiar Sus Sus problemas Sí Dan como su versión También de las cosas Sí Y ya entrando a Trump Esto es gracioso Porque todos los presidentes Los títulos Bueno El mismo Obama También tiene muchos libros Que son así Entre la audacia Y la esperanza Los sueños de mi padre ¿No? Todas cosas Y vos ves Agarrás los títulos De los libros de Trump Y son todas Cómo volverte millonario Jóvite Ninguno son sobre ideas Políticas ¿No? Son más este Cómo sobrevivir En la cima del poder Son más de marketing Sí Sí Totalmente Bueno Pero volviendo al libro este De Bolton Que se llama Lo que sucedió El cuarto donde sucedió Que está haciendo referencia Al salón oval Donde se toman las decisiones Y siempre él estaba ahí Con Trump Tiene que ver con la pregunta Que queríamos resolver Sobre si sigue existiendo El imperialismo Que son una palabra vieja Uno siempre dice Bueno Pero Estados Unidos Le interesa invadir un país Le interesa Y sobre todo Cuando hablamos de América Latina Y más concretamente De Venezuela Siempre surge las dudas De Si es Lo del imperialismo No es algo más usado A veces por En este caso Ponerle El gobierno de Venezuela No Como una especie De justificación De decir Bueno Lo que pasa Que Estados Unidos No sé qué Y O si de verdad Hay un gobierno El más importante del mundo Pensando de qué manera Sacarte el gobierno Invadirte Que suena algo Muy siglo XX Más que De estos años Bueno El libro de Bolton Dice cosas Bastante impresionantes Porque hecha por tierra Un poco todo esto Y dice Primero Básicamente lo que dice Es que Trump quería invadir Militarmente Venezuela Y que incluso Esto lo cita textualmente Bolton El asesor Que en un momento Trump Le dijo Te lo pedí ya cuatro veces Como diciendo Dame un plan Militar Estamos hablando Para invadir Venezuela Esto no fue hace 50 años Estamos hablando de hace Dos años Atrás El mismo Este mismo asesor Salió en la televisión Se hizo famoso Porque Dando una conferencia De prensa Tenía En algo que Bueno Ustedes que se dedican También al audiovisual Por ahí Lo pueden pensar mejor que yo Que es El tipo tiene una carpeta ¿No? Dando una conferencia De prensa En esa carpeta Aparece una carpeta más Da la conferencia De prensa Se va Después cuando Esas imágenes Las se ven de vuelta Se ve que el tipo Tenía chiquito escrito 5000 militares A Colombia En medio De la tensión Con Venezuela Y eso Y siempre quedó De la duda Si él lo había hecho Sin querer Y había Se había Mostrado una información Que no quería Que se conociera O si en realidad Era todo Suponía O sea Una especie De mensaje Medio mafioso Queriendo que se sepa Que Estados Unidos Estaba dispuesto A mandar militares A la frontera Con Venezuela Que se yo Uno Viste Ahí te podés poner Más conspiranoico O menos Pero efectivamente Esa frase Estaba escrita ahí O sea que También había algo Bastante Real Sobre eso Pero no es como Medio pavote Hacerlo así Medio obvio Todo Escribir eso En un papel Si No sé Es que eso es lo mismo Pero los yanquis Son un poco así También Eso pasa un poco La pregunta De si sigue existiendo El imperialismo Si uno Vos te lo Pones a pensar Si bueno Hay otra forma Más moderna De presionar A los países No sé No Como si Como si pareciera Algo también Demasiado grotesco Y a veces Parece que Siguen funcionando Claro Exacto Eso es lo que También un poco Muestra Este libro De Bolton Bolton obviamente Estamos hablando Que alguien de extrema derecha Un halcón En general En Estados Unidos Se usan la imagen De los halcones Y las palomas Las palomas serían Más moderados Con cierta sensibilidad Por algunas cosas Y los halcones Línea dura Esta era Línea dura Otra cosa que decía Es que ¿Por qué lo querían Querían derrocar A Maduro Del gobierno de Venezuela? Porque era una amenaza Por la conexión Con Cuba Por Rusia Por China Y por Irán Ahí de vuelta Esa idea Muy también Como de guerra fría ¿No? Ah si sos amigo de tal Te tengo que tirar Porque a mí no me conviene Una cosa de suma También muy Una lógica Muy bestia ¿No? Y La frase Más Sí Más increíble Que Bolton Dice que Que pronunció Trump Es que Y hay casi todo texto En el libro Dice Trump insistió En que quería Opciones militares Para Venezuela Y luego quedarse Con ella Porque Comillas Es realmente Parte de Estados Unidos Y voy a decir No, no puedes De verdad Piensa eso Claro ¿En qué sentido Es realmente Parte de Estados Unidos? Geográficamente Bueno viste que Siempre Venezuela está más cerca De Centroamérica Siempre se dice Que Estados Unidos Consiguiere a medio De ese lugar Como muy propio ¿No? Los países centroamericanos Las islas del Caribe Sí Panamá Son completamente exagerados Hay lugares donde Se manejan en dólares Directamente Tipo No sé Panamá Total Lugares ricos Colonializados Bueno Puerto Rico ¿No sigue siendo yankee O algo así? Puerto Rico Es parte de Estados Unidos Es una Siempre están peleando Entre ser un estado Y no Es una especie De estado asociado Pero sí Lo gobierna Estados Unidos Y Bueno entonces Ah Y por último La pregunta Que también uno Sería es Bueno está bien Por él es que No le cae bien Maduro Que no Que quiere tirar Derribar el gobierno Porque es amigo De gobiernos Que son enemigos De Estados Unidos Y acá aparece otra idea Que siempre parece Muy simplona Y que uno diría Ah no Es más complejo Que es que Estados Unidos Lo que quiere es el petróleo En Venezuela Bueno Y vuelto Lo que dice Es que De vuelta Abro comillas Trump quería garantías Sobre el acceso A los recursos De petróleo De Venezuela Después de la caída De Maduro Y asegurarse Que China y Rusia No se beneficiaran No se beneficiaran De ese mismo petróleo ¿No? Entonces voy a decir Bueno al final El juego parece Realmente Muy transparente ¿No? Obviamente Transparente En el sentido Si no hubiera salido Este libro Estas declaraciones Tan bestiales No se dicen A la luz del día Pero medio que así Es como toman Las decisiones O pareciera que fuera así Y esto es algo Que a mí por lo menos Cuando pienso Trato de informarme Sobre cuestiones Que pasan afuera de Argentina Uno siempre tiene esta idea Sobre todo cuando ves Países muy grandes Muy ricos Muy desarrollados Puede ser Estados Unidos Puede ser Alemania Puede ser España No importa Y vos te imaginás Hay una cosa medio Que nos pasa Me parece Como medio síndrome De ser más chiquitos De decir No bueno Estos tipos Lo deben pensar Todos 50 veces Hay un montón de cálculos En la CIA Hay no sé Miles de personas Pensando la mejor estrategia Y no Y no parece Ese es el caso A mí mirá Yendo a otra escala Me puse a leer El libro de la 12 De Gravia Y yo también pensando Como bueno Las barras bravas Son las mafias argentinas Y a ver Debe haber una historia compleja Y es una pelotudez Tipo que decís Ah Como Venga claro Es como Vender remeras Y vender un poco De drogas Y apurar jugadores Y las entradas O sea Como Y que Al final es como Como que no hay Tanta complejidad No No es que hay una estructura Claro Claro De negocios Sino que es Eso que te imaginas Que es Pero perdón Bolton Cuando saca este libro Para unirlo a Trump O son cosas Que dice con orgullo No 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 Él No Él quedó enojado Con Trump No Claro Estas cosas Porque además Esto Porque hablamos de Venezuela Dice otras cosas También tipo Este tipo no está preparado Para ser presidente Como que toma decisiones Que sorpresa Bueno Está bien Claro No está diciendo nada Muy novedoso Lo de Venezuela Es bastante novedoso Por esto de que La imagen que siempre quería Era Estados Unidos Es De que no se metía De que Claro Maduro está loco Sí De que Maduro está loco Claro Y nosotros no tenemos Nada que ver con eso Claro Sí Y todo esto Medio que Y además De lo que no hay Es sospecha alguna De que Bolton Tiene simpatía Con Maduro Venezuela Eso descartadísimo Claro Claro Sí Claro Pero bueno El libro tiene Esa cosa así De hecho Desde adentro El poder Igual el tipo Sí Ahora está en amistado A Trump le pasa siempre eso Porque él echa a la gente De hecho le echó por Twitter A Bolton Claro Me encanta Como que echa a la gente Así medio Viste A lo empresario Y me puedes estar Por Twitter Porque no tengo fe Te aviso ¿Cómo? Ah bien Sí, sí Es verdad Así que te pido Que uses otro método Pero por favor Che No, bueno Eso Entonces Para mí Respondiendo a la pregunta es Para vos sí Y si Uno quisiera que no Porque no es que esto Ay, qué bueno Sigue existiendo El imperialismo La verdad que es Que se maneja en Tana Lo bestia Da entre un poquito De miedo Y un poco De bronca Es decir La verdad que No sé Por lo menos Que fueran un poco mejores Un poquito más sofisticados Y lo otro Que sí me interesa más Es que hay mucha gente Que insiste en decir No, eso No existe más Viste como los que dicen No, pero la explotación No existe más Eso es algo viejo Ahora la gente No sé Blah Y con esto se dice mucho Como es una palabra vieja Yo al menos no conozco Una nueva más canchera Pero esta es medio Bastante clarita Sigue sirviendo Los conceptos siguen sirviendo También Y los países cambian poco Ese es el punto Digo, Estados Unidos Parece parecerse mucho Bueno, lo vimos Con toda la cuestión También de lo racial Y eso Se parece demasiado Al de siempre Sí, la correlación De fuerzas Tampoco ha cambiado tanto Entonces los conceptos Siguen sirviendo Así que bueno Eso, cuando le digan Que no existe más El imperialismo Por lo menos acá Tiene algún elemento Listo Decís OMG A venir que te cuento Lo que me enseñó Fede Vázquez Muchas gracias Fede Ahora Como siempre Angustiaditas No Hay que levantar esto Vamos a poner a la Delio Valdés Para sacar un fush-fush De Fede Vázquez Furia Bebé Sonajeros De plomo Un momento de mensaje Yo estoy volando Con este lado Dios mío Soy muy feliz Estoy muy agradecida A la vida La verdad ¿Lo compraste O te lo regalaron? Me lo regalaron Pero la verdad Es que lo voy a comprar Porque lo encontré Lo encontré Listo Decíles que me manden Que no compro nada Bueno, vamos A mí nadie me interesa Birros Que para todas Nadie compra Nadie compra Lo siento Bueno Las chicas están muy interesadas En el helado Bueno Hacelo después Vieji A Malena y a Anila Porque estamos al aire Y Realmente estoy interesadas Bueno, bárbaro Escribe Rita Y dice Carita Quédate tranquila Que en breve sale Futurock TV No te tengo miedo Carita Porque Carita no Soy yo Carita Soy yo No te tengo miedo Ya no se sabe Si es uno Dos Tres Caritas Ya no sé Porque yo dije ayer Que Rita no estaba haciendo nada Por la radio Y ahora quiere sacar un canal de televisión Pero por favor Yo no me pienso peinar Para hacerle Es radio Primero que aprenda a hablar Primero que aprenda a hablar Si quiere trabajar en los medios Y quiero Primero que aprenda a hablar Segundo Que largue el alcohol Tercero Esto no es para ofender a ningún otro programa amigo Que hacen streaming Pero a mí me gusta la radio Yo soy old school La radio no se ve Es parte de su encanto Entonces déjennos así Mucha gente celebrando El momento no radial De comentar imágenes de Débora Plager Los fondos de Virginia No estoy drogado Dice Vuela mi imaginación Con las fotos de Vim Y Belén Que no veré Pero me hice la peli Gracias Pero viste Yo sabía en ese momento Que dije Esto que estamos haciendo Es cualquiera Pero sabés qué No doy más No doy más Bueno La juega Estoy volando mucho demasiado Chicas Disculpenme Me necesito hacer ruidos Quieren que tape el micrófono Porque necesito hacer Sí, sí Nadie te quiere escuchar coger No, no Chicas Estoy volando Chiquito ¿Vos también querés? Escribe Roberto Dice ¿Cómo me calienta Fede Vázquez? Ah Qué atrevidas Bueno Mucha gente celebrando La columna de Fede Vázquez Qué fuerte China y Rusia Se benefician del petróleo Actualmente ¿Qué pasó? No, no Que el gato quiere helado Y se Tras mi amor Cá dice Hablá con Jessica Biel Que es productora ejecutiva De The Sinner Male Para el tema de tu serie No voy a hablar con nadie Cumbia dice Amo el momento Cumbia Ya viene Ya viene Jiji dice Qué ganas ir a Perú Con este tema A ver ¿Qué más? Bule Otra gente celebrando La columna de Fede Bule No, está Virginia Gimiendo No saben Lloraría Lejos Porque hay cosas Es que hay cosas Que uno pierde ¿Entendés? Y de repente Volver a Al helado No me importó más No me importó nunca más ¿Entendés? Lo solté Y de repente Jomo También te fumaste un borro Hace un rato No, no, no Chica siempre estoy fumada No No, no No saben lo que es O sea, es helado Si se los mandan Nunca se darían cuenta Que es vegano Eso te digo Es desagradable Lo que estás haciendo Sí, vi Les faltó decir Que el empresario Había echado A una de ellas ¡Ah, güey! No, no fue así No fue así No fue así Echó a un tipo Que sospecha que es El que le dio el dato A las minas Siempre del lado Mica y Maru Siempre del lado Mica y Maru Andy dice El mundillo gay Está yendo de Marus y Micas Gran cantidad De sugar dice estafados ¿En serio? Le pasó a tu jefe De bimbo ¿Te acordás? Cierto ¿A qué jefe? A Muscari A Muscari Había un chongo Que le Un chongo Tenían un vínculo Que es peor Porque que te venga uno Me podría haber pasado a mí Con los cualquiera Que me garché Pero también me pasó Con un vínculo Bueno, chau chico Chau chico Nos puede pasar a todes Mucha gente Que quedó sorprendida Y un poco mal Con el tema De Débora Plager Mandan la foto Sí Y después Sosia te pregunta ¿Male ya empezaste a ver Dirtijón 2? Es que no la encuentro Está en Netflix Bastante No la encontré Y después mucha gente Más o menos 150 mensajes Diciendo Chiquis ¿Vieron? Hustlers Es parecida A la historia Que estaba en el audio Trabaja Jennifer López Basada en historia real Jennifer Lawrence Jennifer López Con esta piba Sí Que son strippers ¡Ay! ¡Me encantó! Me encantó Que dieron vuelta Ya la comentamos acá Son las que lograron Como tirar a gente De la bolsa Directamente Sí Ha sido comentada Ha sido comentada Nos encantó Jennifer López Sí No la he visto Muy buena Te va a encantar Daniel A ver ¿Qué más? Pregunta Lucía Si vimos Paquita Salas Sí No la terminé Pero obvio Malina trabajó Con él Se olvidan de toda Nuestra trayectoria artística Se olvidan de nuestra trayectoria artística Bueno ¿Qué más? Bueno Varias personas Mandando Lo de Belén Francese Que efectivamente Era un canje Sí El culo de Belén Francese Me dejó Me dejó knockout ¿Qué? ¿Cómo es esto? Me parece que Discúlpenme Pero me parece que es un culo nuevo Que ella siempre tuvo Un buen culo Ella siempre tuvo Un gran culo Me pongo de pie Yapó Pero esto Es monstruoso Esto es nuevo Esto es nuevo Santa la diga Lo analizo Porque lo muestran Es que te vi impresionada Desde un principio Con esto ¿Con el culo de Francese? Con el culo de Francese Porque es una cosa Es una parte nueva De este ser humano Que no estaba ahí Y es tremendo Es tremendo Yo no puedo creer Cómo Cómo de repente Un día Tienen una cosa nueva Tan inmensa Y lo pueden Y no le hace nada A la psiquis Yo no sé Porque no me animo A pelarme la nariz No Porque es un delirio Te rompen la cara Yo lo pensé Mucho tiempo Muchos años Esperando No sé Tener la plata Esperando algo Y hace un tiempo Dije Es una estupidez Y ponerme un poquitito De boca arriba Eh Qué sé yo Hacelos Si te cambia la cara Yo me voy a reír Bimbo Te pido No me importa Esa es una amiga Esa es una amiga La que se ríe Si te cambia la cara Yo te voy avisando Es mucho boluda Si viene Si un día La boca no me da tanto miedo Como la nariz No Yo te digo Venís con otra cara Yo me voy a llorar de la risa Esto ya está viendo Desde ahora Sí En mi pueblo sale mucho Lo que es la operación de nariz Y la gente viene Y cae con otra jeta Hola Qué tal Tenés otra cara O sea Te voy a decir algo Que es muy importante Hay un documental De De los Beatles Que estuvo muy de moda Hace unos años Creo que está en Netflix O no me acuerdo dónde Pero estuvo de moda Hace unos años Que es ¿El del asistente? El del asistente ¿Vos te acordás el nombre? No, ya lo busco Pero era muy bueno Sí No era un asistente Era la La madre de todo La presidenta Del club Del primer club de fans Del club de fans Superoficial De los Beatles Y esta mina Estaba Está con los Beatles Desde el día uno Desde la primera vez Que tocaron En vivo juntos Y de hecho Good old Frida Se llama Good old Frida El documental Sí, es el 2013 Ok Y lo que tiene Es llamada Frida Por eso Lo que tiene Está muy bueno el documental Lo recomiendo de paso Pero lo que tiene De fascinante Es que hay muchas imágenes De adolescentes Como gritando ¿No? Como hay mucho footage De adolescentes Acopladas Haciendo fila Tratando de entrar Un lugar a otro Y es una época En la que no había Cirugía estética Y todas las pibas Tienen unas narices gigantes Porque no se No se usaba Claro Operarse En esa época Entonces están Todas las mujeres Con las narices Originales Y es muy Tramativo De verdad Te das cuenta Que todo Era clave Ya era clave En la historia De los Beatles Lo repetimos Para que anoten Porque si no Después preguntan Good De bueno Old Apóstrofe Frida Ella se llamaba Frida Kelly Y por eso Good old Frida Bueno Esa me hice acordar De la época En que nadie se operaba Y estaban todas Con sus narices Originales Y yo Igual yo estoy a favor De la cirugía De que la gente Haga lo que quiera Con su cuerpo Pero después Si me da risa Me da risa también Chicos No Vos me has dicho Mirándome a los ojos No te toques la cara No porque vos Porque vos no lo necesitás Para mí Yo entiendo que hay gente Que puede tener algo En la cara Que la hace muy infeliz Y me parece bien Que se arregle Me parece que Ni vos Ni bimbo Lo necesitan Por eso Sí A mí no me hace muy infeliz Cuando era más adolescente Sí Viste Cuando te ves Y solo te ves eso Después Por eso Pero a mí me hace infeliz Toda mi existencia Ahora soy una reina Una diosa No podrás creer Que no tenés fans En la puerta ¡Chiquito! Me mordió Está en una virgen Es muy fuerte Que le diga chiquito Al gato Y le digamos chiquito Al lleguito Y entonces Todo se genera un loco Bueno Vamos y venimos Que quedan Todavía Odiar con argumentos Así era Dani Con información Con información De la mano de Danila Zayek Ya viene Furia Furia Bebé En mi lenguaje Estoy puteando Chicas El coco Chicas ¿De dónde está la pampa? Malena ¿Estás ahí? Sí Vamos a odiar ahora ¿Eh? ¿Qué? Vamos a odiar Y sí ¿Dónde está Danilo? Estoy acá ¿Empezó a odiar? ¿Empezó a odiar? Bueno, hoy vamos a odiar A Fernando Iglesias Muy bien Me encanta Un personaje muy adiable Y voy a arrancar Con una anécdota personal Uy, 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 uy Iván es estragón Que la quiso Para terminar Yo tenía 17 No, bueno La cantidad de masitas En boca Lo llamé para una nota Para la radio de la escuela O sea Nada más inocente Que como arranca Están anécdota Y a la vez Qué pesada Bueno Me gustaba la radio Pesadísima Ya se había ido ahí A Marcos Paz A entrevistar un secuestrador Sí, también Y ahora esto Bien Y él fue muy libidinoso Muy, muy libidinoso Y usó Y usó Las palabras Muñeca Y muñequita Para referirse a mí En toda la conversación ¿Para esto en persona o no? Eh, no Por teléfono Desagradabilísimo Dani Desagradabilísimo Bueno Es una combinación De forro y pelotudo La verdad Una combinación Ya conocida En esta sección Forro y pelotudo Dijo Todes les moroches Y castañes Peronistes Ya la he Solo para provocar Se tiñen de rubio Nunca lo contrario Pero los racistas Somos nosotros Esto dijo En relación A que o pelas Te tiñó el pelo De castaño De rubia De rubia Eso Eh, no O sea Una comparación Durísima Realmente muy gorila Muy forro Todo un desastre Se graduó De licenciado En alto rendimiento Deportivo En la Universidad Nacional de Lomas De Zamora Básicamente fue Profe de volei Mucho tiempo Bueno Chicos digan Que fue Profe de volei Esta persona No es un dato menor Así que Ahora nos vamos a referir A él como el Profe de volei Debe ser La única persona Viva Que reivindica El gobierno De De La Rúa Today Y lo angustia Muchísimo Que la gente Haga chistes Con lo del Helicóptero De De La Rúa Vamos a escuchar Un audio hermoso Donde se lo ve A él Directamente Violentarse Con este tema ¿Cómo? Vamos con el Primer audio Chicos Primero para puntualizar Después me gustaría Responderte a vos Con la misma complejidad Con la que pudiste Expresarte vos Primero A mí me parece Todavía vergonzoso Que alguien Que es diputado nacional Siga burlándose Del helicóptero Eso es una falta De respeto A las instituciones El gobierno De La Rúa Habrá sido pésimo Pero burlarse todavía De lo que fue Prácticamente Un golpe de estado La verdad Que el diputado nacional Debería tener Un poquito de dignidad Segunda cosa Lo angustia mucho El tema del helicóptero Y aparte Hace una cosa Fernando Iglesias Cuando discute Que es que se hace El inteligente Y eso también Da mucha bronca Da bronca Da bronca No le gusta Nada, nada A la gente Del conurbano Con todo el tema ¿Qué? ¿Cómo lo compres? Últimamente dijo Que acá en la capital Estamos reservando El 30% De las camas Acá en la ciudad Para la gente De la provincia Y dijo Nos están tomando El pelo Nos corren a nosotros Con la solidaridad Y estamos reservando Las camas a ustedes Ya se paga La gente De la provincia Y capital Para atenderla Si necesita Ya es como Bueno, listo Es el mismo país Ferchu No pasa nada También debe ser La única persona Viva que cree Que Macri Hubiese legislado Mejor la pandemia Y es más Macrista Que el propio Macri Dice que fue Ni Macri cree eso Ni Macri lo cree Dice que Que la gestión De Macri Fue la mejor gestión En 50 años Y los logros ¿Qué? Pero claro Y los logros Que señala son Modernización Y relaciones exteriores Y sobre el tema Relaciones exteriores Eso es decir Cambiéndolos a su lejo De la cocina Pero la casa Sigue estando Se cae a pedazos ¿Qué me estás diciendo? Puso unos adornos nuevos La verdad Y también El otro El otro logro Fue El primer gobierno No peronista Que termina Su mandato Chicos La verdad Terminando El mandato No es tanto Es ir a trabajar horario O sea Es realmente muy poco Y otra La tercera cosa Que resalta Es Mayor ajuste El mayor ajuste Que se hizo En la macroeconomía Sin que estalle el país Habría que ver Se suicidó la gente Estaban los negocios Todo O sea Habría que ver Cómo operacionaliza Me llegan Me llegan Datas A ver No puedo dar nombres Ciertas actrices Con rulos Que suelen venir A la radio Que tienen Datas Sobre el tamaño ¿Qué tamaño hay? Ínfimo ¿En serio? Ínfima estatura Ínfima estatura Chicas La observación Será patriarcal Pero también Es la verdad Es datos No opinión Estos datos Estos datos Bueno Y otro gran logro Del macrismo Según Ferchu Fue haber evitado Otro 2001 Que eso También aplica Para todos los gobiernos Que no fueron En el de De la Rúa Que él Básicamente Está reivindicando Muchísimo Vamos a escuchar Un audio hermoso Donde él cuenta este tema Y este gobierno Admitiendo que no nos fue bien Y que el punto débil Fue la economía Aún con todos los problemas Que tuvimos Evitó un crash Admitiendo El fracaso De la política Económica En el sentido De disminuir La pobreza Y la inflación Que eran dos objetivos básicos En los cuales Fracasamos Pero El nivel de dificultad Que enfrentamos Da para Recordar también Que nuestro fracaso No terminó En un crack No terminó En un caos No terminó En los muertos Del 2001 Ni en el Rodrigazo Ni en la hiperinflación Y eso es un mérito Es un mérito En las condiciones Que tuvimos que enfrentar No, bueno Muy poco la verdad O sea Terminaron el mandato Y no mataron gente Bueno, un besito Dice que perdieron Las elecciones Por culpa de gente Que vota sin saber Bueno, ya directamente Pidiendo voto calificado Ni gente como Milei se anima tanto Y este tema Le va a importar mucho A Bimbo Porque acá Hay un plagio Fernando está odiadísima Con las sesiones virtuales El congreso No le gusta nada Pero hace un programuchi Que se llama Un café con iglesias Una vez por semana En Google Meet Ni siquiera Eso me robó a mí Porque yo Exactamente Exactamente Le ha robado a Virginia Un escándalo Y lo peor es que Ni siquiera es en la banca Y no lo hace en Instagram Como todo el mundo En los vivos La hace en Google Meet Y tenés que anotarte Y el sistema es pésimo Y ahí se controla un poco Que no le digan Cosas de verdad Claro No hay Capaz no hay tanta interacción ahí Y no Es más del tipo Él habla Y la gente lo escucha Su segundo nombre Es Adolfo No Desafortunado Desafortunado Muy desafortunado Pero la verdad también Si vos te dedicas A la política Sacate el segundo nombre Te llamás Adolfo Y no lo hizo Porque le gusta Le ha gustado Le ha gustado Le gusta Lo que más le molesta Del peronismo Al profe de volei Son Los malos modales Para comer Y las faltas De ortografía En Twitter No Da bronca Chicas Da bronca Eso no es del peronismo Es del peronismo Activamente Y da bronca Tampoco le gusta El mate Tampoco le gusta La manaos O sea Hay un montón De cosas Que le parecen Del tipo grasa Y no le gustan Che el mate No Viejo Con el mate Con el mate No Fernando Iglesias Te pido por favor Un poco de Nunca me acuerdo A cola Este pelotudo Pero un poco De arraigo A tu tierra Mínimo Un mate De hecho Por este tema Del mate Tuvo que salir A pedir perdón Ha dicho Barrabasadas Aluciriantes Pero directamente Un escándalo Pero lo del mate Tuvo que salir A pedir perdón Con el mate Con el mate Con el mate Dijo que la sociedad Argentina Es una mujer Golpeada Y el argumento Que viene Es terrible Es una mujer Golpeada Que le bancó Los peores abusos Al ex marido Que es el kirchnerismo Y el peronismo Pero que al nuevo Por Macri Sí Que es duro También Pero que se maneja Dentro de la ley Le rompe las pelotas No No lo deja dormir Tranquilo No Y remato Ser golpeado En el largo plazo Es una decisión Me duele la cabeza Me duele la cabeza Yo me voy Me está doliendo la cabeza Esto que viene Es tremendo Salió a felicitar A Macri Por no hablar O sea Realmente Es muy Magdalena Felicitándome a mí Igual Acá Se da Está bien Pero estamos hablando De un expresidente De la nación Virgi O sea La verdad Bueno vamos a escuchar Este momento hermoso Que fue en lo de Vivi Canosa Donde él Le agradece a Macri Ser tan bárbaro Por quedarse callado Muy poco Me parece muy responsable La actitud de Macri En este momento De no ponerse Porque la verdad Es que la voz Que tendría que tener Sobre esto Es una voz crítica Y me parece bien Que el anterior presidente En una situación de dificultad Diga Yo me retiro un poco De la escena Que gobiernen Que demuestren Lo que saben hacer Alberto fue el que dijo Que no iba a hablar Que no iba a gastar Un minuto En hablar de la gestión anterior Porque él venía A solucionar las cosas Me parece bien La respuesta de Macri Bueno La pandemia Es una locura Bueno Muy poco Quedarse callado La verdad Es la nada Bueno Sobre todo Cuando no es una persona Que sepa hablar Exacto Y que se caracterice Por hablar O sea Es como que O sea No hay ningún mérito En que no hable No habla O sea No y aparte No es que si sale a hablar Ah no Las cosas Va a dejar a todos Muy mal parados Es como lo de Dejen gobernar Bueno Es muy poco Cree que Juan Grabois Es golpista También reivindica Marcelo T. Dalvear Wow Un presidente Hace 100 millones de años Nadie sabe que pensaba Durante el macrismo Él la pasó bárbaro Realmente Y sí Claro Desde febrero del 2018 Hasta agosto del 2019 El profe de volei Viajó Con guita del estado A Nueva York Roma Madrid Viena Ginebra Budapest Bruselas Tokio Y también hizo Un pequeño viajecito A Brasilia Y Montevideo Todos estos viajes Le han costado Al estado argentino 13 mil dólares Todo para que Farchu viaje Se auto percibe Periodista especializado En asuntos políticos De globalización Un concepto Que nadie usa Desde los 90 Sigue muy Muy enojado Realmente Esto lo tocó Muchísimo Realmente Le rompió el corazón El tema de Cristina Y el bastón Que tuvo que Fue Pinedo Presidente Cinco minutos Porque Cristina No sé No quería Entregar Alcos Antes de las 12 Bueno Eso lo dejó Muy muy Angustiado A él Y sigue Hablando De ese tema También debe ser La única persona Viva Y la verdad En este punto Muy valiente De ir en contra De todo Lo políticamente Correcto De todo 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 Y en el año 2020 Hablar de vagos Decir que la gente Que vive en la villa Es vaga Y que no quiere Trabajar Dios También Se animó A imitar A Julia Mengolini En Twitter Puso Hola Soy Julia Mengolini Decir No se necesita Permiso Para enamorarse Es violencia De género Pero decir Hay que matarlo Es una manera De hablar Tiene esta cosa De chicana De mierda De un poco Estupidez compleja Voy a traer El concepto Pichoteano Estupidez compleja Dice algo Que te rompe La cabeza Y es una chicana Y querés matarlo Y a la vez Es tan imbécil Lo que dice Que no podés Ni empezar A razonar Para Es la explicación Exacta La explicación Aplica perfecto Al concepto Estupidez compleja Es tan imbécil Que te duele Que no sabés Ni por dónde Arrancar A responder Todas las cosas Que están mal De lo que está diciendo Efectivamente Después Para terminar El tema Vicentín Lo angustió Mucho Mucho Todavía está llegando Por el campo Y por Vicentín Todo en su departamento Capital No tiene idea Que pasa en el campo Jamás vi una vaca Lloró por el derecho A la propiedad Tanto, tanto Que presentó Un proyecto Para impedir Que el Estado Se quede con partes De cualquier empresa Y para rematarla Dijo que solo Videla Néstor Y Alberto Explopiaron Empresas Vamos a escuchar Un último adiós A este tema Bueno Yo hace mucho tiempo Escribí sobre esto Creo que hace más de 10 años Definí al kirchirismo Como una forma De Stalinismo débil Y me dijeron Bueno Pero es una exageración Stalinismo débil Está claro Que no hicieron Las barbaridades Que hizo Stalin Pero la concepción Que tienen Es esa De que El Estado Es todo Y que las empresas Ya demasiado Que las dejamos existir Pero si nos las podemos Incautar Mejor Y Bueno No le ha gustado A nada Piensa que somos Todos comunistas Y para cerrar Otro capítulo De Estupidez Compleja Dijo que El feminismo Es solo un argumento Para tener impunidad Una coartada Hecha Para Cristina Todo el feminismo Tiene razón No bueno Porque en este sentido Hay un montón Ya sea Vicky Freire Claudia Cuña Son kirchneristas A morir Esto se sabe Danila Se sabe Y para la impunidad Bueno Perfecto Hemos odiado Con mucha información A Fer Siempre Reparto A Fer De volei Fernando Adolfo Iglesias Ah Ya son las 6 Bueno Muchas gracias Danila Lo del profe De volei Para mi hay que decirle Así hasta el fin De los tiempos Totalmente Pero enoja Muchísimo Aparte A él Claro Por esto Con el más Disculpas De todos los Profes de volei Del país ¿Qué día es Hoy chica Jueves Jueves No se puede creer Bueno Mañana el timodía De la semana El sábado Se sale fuerte Mañana ya Tengo la noche Por suerte Mañana me la doy De vuelta Ah Voy Chau Chau Ya no queda nada Chau 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 Gracias.